Andrea Legarreta en depresión, mensaje preocupa a sus fans. En una inusual publicación en sus historias de Instagram, Andrea Legarreta compartió un mensaje que decía, deja que las lágrimas broten, deja que te humedezcan el alma. Este enigmático mensaje dejó a sus seguidores preocupados y generó especulaciones sobre su estado emocional. Está en depresión. El mensaje de Andrea Legarreta cobra aún más significado cuando se considera el difícil periodo que ha atravesado la conductora en los últimos tiempos. La pérdida de su madre marcó un doloroso capítulo en su vida, y ha sido evidente como este evento ha afectado profundamente a Andrea, quien comparte regularmente fotografías y mensajes en homenaje a su madre en sus redes sociales. Además, Andrea se ha enfrentado a rumores de infidelidad por parte de su esposo, Eric Rubin. Según reportes de Chisme No Like, Rubin habría tenido una relación amorosa con la conductora Mónica Noguera en 2022, la cual habría comenzado en el gimnasio. La situación se tornó aún más complicada cuando Eric Rubin respondió a los rumores con ironía, afirmando que se casaría con Mónica Noguera y que Andrea Legarreta sería la madrina de la boda. Ante esta respuesta, Andrea pidió que se detuviera con la controversia. Los conductores de Chisme No Like insinuaron que podrían revelarse más detalles sobre la relación, aumentando la tensión en la situación. Ante esta serie de eventos en la vida de Andrea Legarreta, es comprensible que sus seguidores estén preocupados por su bienestar emocional. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.